Estamos con reuniones desde el día martes con distintos actores de la comunidad universitaria y bueno, conociendo la universidad, yo vengo acompañando en nombre del directorio de Coneau al equipo de pares evaluadores que miran a la institución en las distintas áreas, en la gestión, en lo académico, en la investigación, en la extensión, en lo económico-financiero. Así que bien, muy bien, la verdad que es muy interesante escuchar a todos los actores de la comunidad universitaria, desde las autoridades hasta los estudiantes y bueno, en un proceso que tiene como objetivo mejorar, ¿sí? Esta etapa de evaluación externa es la parte complementaria del proceso de autoevaluación que la propia universidad realizó hasta hace poco, así que todo esto sirve para mejorar la gestión, para mejorar el funcionamiento y para proyectar la universidad hacia los próximos años. Luego de esta etapa que finaliza mañana, ¿cómo continúa luego la devolución? Después de esta etapa, los pares evaluadores, junto con el informe de autoevaluación, toman eso como insumo y elaboran un informe o un preinforme de evaluación de todo lo que ven con una serie de recomendaciones en las distintas dimensiones de la gestión. Luego ese documento es aprobado por el directorio de la CONIAU, es devuelto a la universidad para que pueda hacer una devolución y finalmente se aprueba. Y bueno, ese ya es el documento institucional que le queda a la universidad para ajustar su plan de desarrollo, para pensar a futuro nuevas líneas, para lo que le parezca más útil. Si bien algo nos comentaba recién, ¿qué implica esta evaluación externa? ¿Qué criterios generales se tienen en cuenta? A diferencia de los procesos de acreditación en donde las carreras tienen que cumplir con estándares, estos procesos de evaluación externa no tienen estándares, sino que el parámetro, la referencia es el propio estatuto de la universidad. Entonces, a partir de ahí, uno ve cuál es la misión, qué es lo que se ha propuesto y a partir de eso es que se hace la evaluación. Entonces, bueno, sus implicancias, a diferencia de la acreditación, son para la mejora absolutamente. Son recomendaciones en donde la universidad, por supuesto, no está comprometida a cumplir, sino que lo utiliza como referencia para su propia gestión. ¿Cómo está compuesto el comité evaluador que está visitando nuestra universidad? En este momento son todos pares evaluadores de universidades nacionales. Tenemos representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de La Plata, de la Universidad de Chilecito, de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y los acompaño yo. Tenemos dos consultores externos que lo que hacen es mirar aspectos muy puntuales. Por ejemplo, en un caso miran todo lo que es educación a distancia y en el otro biblioteca. Entonces, ellos elaboran informes muy puntuales que son insumos para el resto de los evaluadores. Y bueno, luego, después de aquí hay un taller de consistencia en donde juntamos toda esa información como manera de elaborar ese informe final.